de julio supervisan nuestro sorteo delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca juegan ya las baloteras con su autorización apostadores, mucha suerte recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, La Rebaja y Efecti a nivel nacional y en el departamento del Cauca acertemos y juguemos ganadores a ten, su número es 6, 6 5, 5 verifiquemos 6, 6, 5, 5 delegada es correcto el resultado es correcto ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad juegas, amante la suerte, feliz tarde